El Ayuntamiento de la Capital ha celebrado una reunión urgente con los portavoces de los grupos municipales para que, entre otros asuntos, tratar las propuestas planteadas por el Gobierno Central para salir de la crisis económica. Los portavoces han acordado unánimamente no tomar ninguna medida hasta que no se publique el decreto correspondiente. Pero desde el consistorio tienen claro que no paralizará ninguna de las obras puestas en marcha o que ya cuentan con financiación. Ninguna de las obras que hemos licitado o que vamos a licitar en estos próximos días va a subir ningún recorte. Y de hecho, desde enero hasta ahora, el Ayuntamiento ya ha adjudicado en trámites de adjudicación más de 7 millones y medio de euros que se están invirtiendo en este momento. Sin contar con otras obras que no dependen de la administración, aeropuerto, platea, etc. Es decir, que la inversión en Teruel, lo que es Teruel Capital, se está manteniendo. Yo creo que en una época de crisis se tiene uno que apretar el cinturón, pero que hay muchísimas más medidas que se pueden aplicar y que tendría que ser un plan mucho más completo. O sea, solamente recortar el gasto de los funcionarios, pues no creo que sea una medida, digamos, que sea completa. Yo creo que debería haberse tomado otras medidas más y tal vez incluso antes. Yo estoy convencido de que si esto se hubiera hecho antes, pues tal vez ahora no habría que tomar estas medidas tan drásticas que están tomando. Hoy yo creo que es importante el consenso al cual hemos llegado todos los grupos políticos, en el sentido de que hasta que el decreto que dictamine cuáles son las medidas a nivel estatal esté elaborado, es difícil concretar a nivel municipal cuáles van a ser y en qué cuantía, en qué medidas. A nivel global, pues lógicamente, el sueldo de funcionarios o el descenso del gasto corriente, bueno, pues más o menos puede estar aceptado la situación. Yo creo que es un esfuerzo que la sociedad va a hacer, especialmente a nivel de funcionariado, pero que a la vez también se entiende que es necesario el esfuerzo de todos, el sumar todas las medidas posibles para que entre toda la sociedad seamos capaces de remontar la situación económica. El Ayuntamiento también se hará eco del descenso de un 5% en los sueldos de los funcionarios, ya que aunque ningún político tiene un sueldo como tal, sí cobran por asistencia a comisiones y plenos. La cuantía, que ronda los 50 euros, también será rebajada. Desde la oposición ven que las medidas planteadas por el Gobierno socialista llegan tarde y hacen que los pagadores de la crisis económica sean, una vez más, los que menos tienen, mientras que los bancos y las personas que han amasado grandes fortunas apenas lo notarán. Nos encontramos con un país que ha tenido que ser presionado por la Unión Europea, presionado por Estados Unidos para tomar medidas económicas, pero como siempre se han tomado, pues como siempre por parte del señor Zapatero, de una forma absolutamente improvisada. Por supuesto, ha habido consenso en el Ayuntamiento de Teruel, de todos los grupos políticos, de esperar a saber cuáles eran esas medidas, ver cómo nos afectaban a las administraciones locales, cómo se iban a poner en marcha, porque la verdad es que ahora lo único que tenemos son globos sonda a nivel nacional. Se dice que se va a bajar a los funcionarios una media de un 5% del sueldo. Eso en Teruel va a incidir especialmente, porque Teruel es una ciudad donde hay mucho funcionario. Porque al final los responsables de la crisis, esa crisis de la que se han enterado tan tarde, no sé si se han enterado por el señor Obama seguramente, de que estábamos en crisis, bueno, pues esa crisis la van a pagar, o la vamos a pagar funcionarios, pensionistas, dependientes, por lo tanto poca ropa, y ya vale de que poca ropa sea siempre el que pague, con la subida del IVA y con estas medidas. Había otras fórmulas, todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer determinadas restricciones en época de crisis, pero el fraude fiscal se debería haber perseguido, debería haber habido una progresividad en el IRPF, y bueno, pues aquellos ricos y aquellas entidades financieras, que son los causantes fundamentales de esta crisis, pues deberían haber pagado algo más que los demás. Desde el consistorio son conscientes de que la reducción en los sueldos del funcionariado de la ciudad supondrá un gran descenso en la actividad económica de la capital.